Tras los hechos violentos que en las últimas semanas afectaron a las comunas 8 y 13 de Medellín, desde hoy entró en operación una ofensiva de la Policía Nacional, quien con unos 500 uniformados pretende retomar el control de la zona. El propio director nacional de esa institución coordina la ofensiva. La idea del director de la Policía Nacional es que estos hombres de las Fuerzas Especiales se queden en las comunas 8 y 13 el tiempo que sea necesario. Según él, confía en que más temprano que tarde, este grupo debilite a los ilegales que durante años han sembrado zozobra y muerte en estos populosos sectores de Medellín. Es una unidad móvil de apoyo policial, vienen de otras unidades de policía del país. Es un personal muy profesional y especializado en el control de situaciones de inseguridad a nivel urbano. Y aunque la comunidad reconoce las ventajas de aumentar la fuerza pública, insisten en que no habría paz sin una buena inversión social. Desde la alcaldía dicen tener claro ese aspecto. El reforzamiento de la inversión social. Esperamos que en el transcurso tal vez de este mismo mes de julio, máximo el mes de agosto, estemos dando a conocer a la opinión pública todo un plan de intervención desde el punto de vista del desarrollo, del plan de desarrollo territorialmente en la Comuna 8. En las primeras acciones de las Fuerzas Especiales se han decomisado cinco armas de fuego, munición, vehículos, radios de comunicación y hasta licor adulterado. Parte de estos hombres también serán enviados al corregimiento San Antonio de Prado.